Hace cuatro años estoy casado con mi esposa y hace dos años hicimos unas vacaciones Fueron las primeras vacaciones que tomamos y fuimos a Estados Unidos con toda mi familia Porque mi hermana Marcela iba a tener su primer bebé Estuvimos allí unos días y después decidimos tomar un carro e ir a otra ciudad para irla a conocer Y recuerdo que salíamos muy temprano en la mañana y por ese motivo una persona, una amiga muy querida Nos dijo no se tienen que quedar en mi casa porque mi casa les va mejor quedarse ahí y seguir camino hacia esa ciudad Nos insistió tanto que nosotros aceptamos su invitación y fuimos a la casa de esta gran amiga Y recuerdo que cuando llegamos ahí con mi esposa empezamos a saludar a la familia, a pasar un gran tiempo Pero algo que me sorprendió es que pasaron como unos 40 segundos y de repente sonó un sonido como Pip, pip, pip y yo miro a mi esposa, ella me mira a mí pero la familia como si nada, como nada está pasando Yo dije bueno de pronto es el microondas, que se yo la nevera quien sabe que es Pasaron 45 segundos y adiviné que escuché nuevamente Pip, pip, pip y esta vez miro a mi esposa y dijo no, no estoy loco algo, algo está pasando aquí Pero la familia no reaccionaba era como si nada estuviese pasando y algo que me pareció muy gracioso Es que uno de los bip era en la cocina, el otro era en la sala y el otro adivine donde estaba No, no estaba en el baño ojalá, en el cielo tampoco dice alguien aquí Estaba en el cuarto donde yo iba a dormir con mi esposa, no le habían cambiado la alarma al detector de humo Y sonaba esos tres bip cada 45 segundos, usted se puede imaginar la noche que yo pasé No pude dormir absolutamente nada y de hecho soñé con ese bip las siguientes tres semanas Que he traumatizado pero algo que a mí me sorprendió es que esta familia se acostumbró a escuchar ese sonido Nunca se preocuparon de cambiar las baterías y eso me hizo reflexionar cuántas veces nosotros Nos conformamos con algo que no debería ser parte de nuestra vida Nos conformamos con algo que todo el mundo puede escuchar, todo el mundo puede ver, es evidente para todos Pero tú has estado así por tanto tiempo que es normal, ya no lo ves, estás completamente acostumbrado Tal vez todo el mundo se está dando cuenta que lo que pones en tus redes sociales es un bip Bien fuerte pero tú ya te has acostumbrado o tal vez la gente con la que andas, los amigos que tienes Te están dando problemas y todos se están dando cuenta menos tú o tal vez hay un bip en tu relación con Dios Donde te has acostumbrado con esa vida devocional un poco a medias Pero cuando yo meditaba acerca de este mensaje que voy a compartir el día de hoy que de hecho es el título de mi mensaje Es no te conformes con menos porque hay personas que se han conformado con el bip Hay personas que se han conformado a seguir viviendo de la misma manera por muchos años Pero siente mi corazón que este es el tiempo y en esta reunión Dios te va a mostrar como no conformarte con menos Sabes Dios tiene grandes cosas para ti, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un gran llamado para ti y para tu familia Pero es tiempo de entrar en acción sabes todos conocemos grandes hombres que no se conformaron con menos Cuántos, cuántos, cuántos estuvieron en la convención levanten su mano Genial yo estoy seguro que tuvieron la oportunidad de escuchar al hermano Jun Ese hombre que a pesar de sus prisiones, a pesar de ser perseguido Él perseveró y siguió predicando el evangelio y por su predicación ha sido convertidas muchísimas personas Un hombre que no se conformó, también de pronto has escuchado acerca de Nelson Mandela Un hombre que estuvo en la cárcel por 28 años no se conformó, perseveró y llegó a ser presidente de Sudáfrica O un hombre como Walt Disney que a pesar de que lo rechazaron tantas veces siguió adelante Pasó el rechazo y hoy en día conocemos Walt Disney sabes hay tantos ejemplos como el apóstol Pablo Un hombre que lo apedrearon, un hombre que pasó por momentos tan difíciles pero aún así escribió más de la mitad del Nuevo Testamento Pero sabe cada vez que yo pienso en esos grandes hombres, cada vez que yo veo esos grandes ejemplos Yo tengo un problema y estoy seguro que algunas personas aquí se pueden identificar conmigo Y es que cuando veo un hermano Jun es cuando veo un hombre que ha hecho tantas cosas por Dios Me veo a mí mismo y dice yo no tengo lo que él tiene, yo no tengo la pasión que ese hombre tiene Yo no tengo la perseverancia que esa mujer tiene y tal vez aquí todos tenemos un referente Todos tenemos una persona a la cual admiramos que decimos wow me encantaría ser como él Me admiro a este hombre, admiro a esta mujer pero cuando nos vemos a nosotros mismos pensamos Pero yo no tengo esa pasión, yo no tengo esas cualidades y muchos admiramos a personas Pero cuando nos vemos a nosotros descubrimos que no tenemos lo que ellos tuvieron en su momento Y es por eso que en esta tarde te quiero hablar acerca de cuatro hombres, cuatro hombres que no tenían ningún don especial Cuatro hombres que no tenían ningún talento, que no tenían un potencial excepcional o algo que los destacara De hecho estos cuatro hombres estaban extremadamente enfermos Yo no sé si a ustedes les pasa pero a veces cuando uno se compara con alguien que está como en la mala Uno dice bueno no, no estoy tan mal, si o no Y eso es exactamente lo que quiero hacer en este momento Quiero que tú te compares con estos cuatro hombres que estaban en esta situación tan difícil Y todo esto para que al final de mi mensaje tú decidas no conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti Dios tiene grandes cosas, Dios hará grandes milagros en tu vida sin importar tu situación o tu condición ¿Cuántos dicen amén? yo quiero darle un fuerte aplauso al Señor Y los invito a abrir su Biblia en Segunda de Reyes capítulo 7 Voy a estar leyendo el versículo 3 y el versículo 4 Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 4 dice Había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos Cuatro hombres que los cuales dijeron el uno al otro ¿Por qué quedarnos aquí hasta morir? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos perdonan la vida viviremos y si nos dieren muerte moriremos Aquí encontramos la historia de estos cuatro hombres Estos cuatro hombres estaban pasando una situación muy difícil Primero que todo estos cuatro hombres eran leprosos Y en ese entonces las personas que tenían esta enfermedad No podían vivir con su familia de hecho ni siquiera podían vivir dentro de la ciudad Tenían que vivir fuera de la ciudad eran rechazados por todo el mundo Nadie los saludaba nadie se acercaba a ellos a causa de su condición Estos hombres no podían vivir con sus familias y aparte de ello Dice la Biblia que estaban sentados en la puerta de Samaria Si tú te lees todo el capítulo te vas a dar cuenta que Samaria en ese momento Estaba rodeada de sus enemigos los sirios que por mucho tiempo la habían rodeado Y la gente no podía salir de las murallas de la ciudad a trabajar la tierra O a buscar alimento y por esa razón todos dentro de Samaria estaban muriendo de hambre Tanto era así que dice la Biblia que dentro de Samaria a causa de la hambruna Una cabeza de burro costaba 80 piezas de plata Cuántos les gustaría comprar una cabeza de burro así de desayuno Delicioso no y ustedes se quejan de los precios de la vecina Esto eran 80 piezas de plata por una cabeza de burro así de mal estaba la situación Dentro de la ciudad entonces aquí encontramos que están estos cuatro hombres enfermos Leprosos y tras del hecho se están muriendo de hambre Que situación tan difícil y nos preguntamos que podemos aprender de estos cuatro hombres Lo primero que podemos aprender de estos cuatro hombres lo encontramos en el versículo 3 Porque ellos se dijeron el uno al otro porque quedarnos aquí hasta morir Sabes lo primero, mi primer punto como alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros Como no conformarnos con menos es hacernos buenas preguntas Mi primer punto es nos debemos hacer buenas preguntas Dicen que se dice el uno al otro oye por qué nos vamos a quedar aquí hasta morir Sabes si quieres salir de tu situación actual lo primero que tienes que hacer es hacerte una pregunta Y la pregunta es por qué, por qué estoy en esta situación El verdadero cambio inicia cuando entendemos el por qué estamos como estamos Me encanta que estos hombres se dicen el uno al otro a los cuatro empiezan a hablar a compartir Y se dicen venga por qué nos vamos a quedar aquí hasta morir No era simplemente el hecho de saber el por qué Era entender las consecuencias de seguir de la misma manera Ellos entendieron si seguimos igual vamos a morir Yo sé que hay muchas personas que tienen sueños y anhelos y tal vez no te quieres conformar con menos Quieres alcanzar todo tu potencial hoy te invito a que reflexiones y que digas por qué Por qué, por qué estoy así, por qué no alcanzado lo que quiero alcanzar Por qué me siento mal, por qué estoy en esta situación Y me encanta que estos hombres no solamente se preguntaron por qué Pero sacaron una conclusión si yo sigo así esto va a pasar Pero sabe entendía algo que muchas personas viven su vida sin reflexionar Sin preguntarse el por qué y es simple la razón No se preguntan el por qué porque ya saben la respuesta Ya sabes por qué y prefieres no enfrentar esa realidad Pero me encanta que estos hombres entendieron y dijeron si seguimos así vamos a morir Ellos eran conscientes de su situación Muchas veces no nos hacemos buenas preguntas porque ya conocemos la respuesta de antemano Y no estamos dispuestos a enfrentar esa situación y por eso muchos viven sin examinarse Pero la vida de estos hombres empezó a cambiar el momento que ellos se dijeron por qué Porque yo no quiero estar más así y sabe para muchas personas el año pasado fue un año difícil Pero este es el tiempo después de esta gran convención que hemos tenido como iglesia De decir Señor esta ha sido la razón por la cual no he podido avanzar Pero conozco las consecuencias de seguir igual y quiero hacer algo al respecto Y que hicieron estos cuatro hombres, estos cuatro hombres entraron en acción Diga entrar en acción, como no conformarnos con menos debemos entrar en acción Dice la Biblia en el versículo 4 si tratamos de entrar a la ciudad Se decían los leprosos por el hambre que hay en la ciudad vamos a morir allí Y si nos quedamos aquí también vamos a morir Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos perdonan la vida viviremos y si nos dieron muerte moriremos Estos cuatro hombres entraron en acción Dice la Biblia que se dijeron vamos ahora y pasemos al campamento de los sirios Sabes no es simplemente nosotros hacernos preguntas todo el tiempo No sé si conoce a alguien que todo el día hay por qué y por qué y por qué Pero nunca entra en acción Pero estos cuatro hombres no solamente se hicieron una buena pregunta No solamente sacaron la conclusión y dijeron si seguimos así grave vamos a morir Pero decidieron entrar en acción Y yo entendía que uno de los enemigos más grandes de la juventud es la pasividad Es uno de los enemigos más grandes que tenemos Y la pasividad una persona pasiva es esa persona que espera Ser movida por una circunstancia antes de actuar No sé si conoce a alguien pasivo Que mejor dicho tiene que pasar lo imaginable para poder actuar Para moverse y eso les pasó a estos cuatro hombres Estaban en una situación tan difícil que ya no pudieron ser pasivos por más tiempo Y dieron no tenemos que actuar y sabe tengo la plena certeza que hay personas en este lugar A las cuales Dios les está hablando y les está diciendo en esta área de tu vida ya no puedes ser más pasivo En esta situación no puedes ser pasivo es tiempo de actuar Y cuando yo pensaba acerca de la pasividad encontré dos leyes de la pasividad Dos cosas que hacen todas las personas pasivas La primera es cuando estás hablando con un pasivo y le dices mira sabes que ya es tiempo de cambiar esta actitud ¿Sabes qué te van a decir? yo sé no hermano ya es hora lo bien eso no le queda bien Si yo sé no mire usted tiene que cambiar porque no va a buscar trabajo tal Si yo sé venga es tiempo de moverse ya tiene 40 años está soltero todavía Pilas muévase y que va a decir la persona de pronto la mamá le dice venga por favor tienda la cama al fin Y usted que dice si yo sé y eso lo dicen todos los pasivos y lo segundo que dicen todos los pasivos Es algo muy particular usted le dice venga hermano y cuando va a cambiar no si yo sé tengo que cambiar ¿Y cuándo? y ellos dicen mañana, mañana oiga va a abrir célula tienes que abrir célula si yo sé tengo que abrir célula ¿Cuándo va a iniciar? mañana y pasan tres meses y oiga y cuándo va a comenzar otra vez que dicen Mañana hoy es tiempo de cambiar esa actitud si yo sé cuándo vas a iniciar mañana Mañana hoy es tiempo de finalmente hablarle a esa persona de Dios si yo sé y cuándo lo vas a hacer Mañana y va pasando mañana, mañana y mañana y así pasa el tiempo y nunca actuamos Sabes este es el tiempo donde como jóvenes nos tenemos que levantar y decir no voy a ser más pasivo Es tiempo de entrar en acción, es tiempo de hacer lo que sé que tengo que hacer porque cuando lo haga tendré el respaldo de Dios ¿Cuántos dicen amén? denle un fuerte aplauso al Señor Estos cuatro hombres decidieron no quedarse más tiempo en la misma situación Y me pregunto si hay personas en este lugar que están siendo pasivas en alguna área Tal vez en la relación con Dios has permitido la pasividad Tal vez en tus finanzas, en tu familia, en tus relaciones te dicen lo mismo una y otra vez y otra vez Pero que sucedía con estos cuatro hombres enfermos cada día que pasaba era un día que estaban muriendo Y sabes que te quiero decir cada día que pasa, cada mes que pasa sin hacer lo que sabes que tienes que hacer Es un día y es un mes donde estás muriendo, donde estás perdiendo potencial, donde estás perdiendo la oportunidad De ver como Dios te respalda o simplemente donde esa relación con Dios día a día se empieza a apagar ¿Me están entendiendo? todos somos pasivos a veces si o no hay dos personas nada más si o no Es tiempo de matar la pasividad tenemos que romper con la pasividad este día Mi tercer punto lo vemos en el versículo 4 dice que estos cuatro leprosos se dijeron Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos perdonan la vida viviremos y si nos dieron la muerte moriremos A mí me encanta mi tercer punto porque el tercer punto es tienes que correr el riesgo Corre el riesgo dice la Biblia que estos cuatro hombres empezaron a hablar el uno al otro Y dijeron sabe que vamos a ir al campamento de los sirios Vamos a ir donde esos enemigos y si nos perdonan la vida pues vamos a vivir Y si nos matan pues morimos y ya está pero no me voy a quedar en esta situación Ni un día más sabes muchas veces entrar en acción es riesgoso Muchas veces decidir cambiar es riesgoso no es tan fácil da un poco de temor Muchas veces abrir esa primera célula te sudan las manos, los pies, la cabeza de todo Pero sabes que nunca vas a poder entender todo lo que Dios quiere hacer en tu vida Hasta que no tomas el riesgo es el tiempo de tomar el riesgo Dice la Biblia que estos cuatro hombres empezaron a hablar entre sí Y dijeron mira si morimos pues ya está y si nos perdonan la vida bien Pero no vamos a continuar en esta misma situación Acá hay algunos jóvenes que tienen que tomar el riesgo de enfrentar situaciones personales Que tienen que correr el riesgo de tal vez pedir perdón Que tienen que correr el riesgo de pedir ayuda Pero te quiero decir que cuando tú te decides tomar un riesgo por Dios Dios siempre te va a respaldar Dice el versículo 5 Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie Dice la palabra, dice la palabra voy a invitar al piano que puede venir Dice la Biblia que cuando estos hombres, estos cuatro hombres empezaron a considerar tomar ese gran riesgo Se levantaron en la mañana y cuando llegaron al campamento de los sirios Dice la Biblia que no había allí nadie, no había allí nadie Le quiero decir a alguien en este lugar, en esta tarde Que tal vez eso que tanto temes nunca va a pasar Eso que tú tanto piensas y te preocupas y que va a suceder Y eso que te detiene para avanzar tal vez nunca va a suceder Estos hombres estaban preocupados diciendo bueno vamos a ir a ese lugar Si morimos, morimos y yo me imagino el temor en estos cuatro leprosos Pero cuando iban llegando se encontraron que no había allí nadie Yo no sé si a ustedes les pasa pero muchas de las cosas que tememos Nunca nos van a suceder Pero son dardos del enemigo para que no entres en acción Son trampas del enemigo para que quede siempre en la pasividad Porque Él sabe que si nunca tomas la decisión Entonces nunca vas a ver el poder de Dios Que si no tomas la decisión nunca vas a ver como Dios te respalda Pero aún así estos cuatro hombres tenían temor, tenían miedo Pero se levantaron, se levantaron Y me pregunto cuántas personas en este lugar Se han hecho preguntas por qué Ya saben la respuesta Están tratando de entrar como en acción Pero les da miedo tomar el riesgo Por eso y qué tal que no funcione Y qué tal que me pase lo que me pasó la vez pasada Y qué tal que me vuelvan a rechazar Y qué tal que haga el oso y las cosas no salgan bien Y eso te ha mantenido inmóvil Pero aquello que tanto temes Se lo digo de parte de Dios a alguna persona en este lugar A eso que tanto temes no va a suceder No pienses más en ello Toma el riesgo Porque cuando tomas el riesgo que sucede Y me encanta lo que dice el versículo 6 No había allí nadie Y por qué no había nadie en el campamento de los sirios Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios Se oyese un gran ruido de carros Ruido de caballos Y se dijeron unos a otros Aquí el Rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros A los reyes Entonces huyamos Me encanta lo que dice la palabra No sé si usted lo logró entender Pero dice que no había nadie en el campamento ¿Por qué? Porque Dios creó un gran ruido Y ese gran ruido hizo que todo ese ejército sirio Se asustara y saliera corriendo Sabes Dios está a punto de respaldarte Le quiero decir a alguien Dios está a punto de crear un gran ruido Que va a espantar todos tus enemigos Que va a espantar el temor Que va a espantar la duda Que va a espantar el miedo al fracaso Dios está a punto de hacer un gran ruido Hagamos un gran ruido Y démosle un aplauso al Señor Vamos más fuerte Ese gran ruido espantó a todo el ejército sirio Y Dios está a punto de respaldarte De respaldarte de una forma sobrenatural Dios está a punto de hacer algo Que tú no puedes entender Pero para ello debes tomar el riesgo Acá hay personas Que tienen gran temor De emprender De hablar De abrir su corazón De empezar algo nuevo De abrir una célula De decirle a esta persona Mira Dios tiene un propósito contigo Incluso gran temor de cambiar Porque dice A mí me encantaría Pero qué van a decir Y qué va a pasar Y es todo el tiempo estás así Pero hoy te quiero decir Que de la misma manera Como estos cuatro hombres Fueron al campamento Yo me los imagino Todos temerosos caminando Yendo a ese lugar Y cuando llegan No hay absolutamente nadie Porque Dios creó ese gran ruido Sabes el ruido No lo escucharon ellos El ruido no lo escucharon los leprosos El ruido lo escuchó el enemigo Y tal vez tú dices Pero yo no he visto Que Dios haga algo Yo no he escuchado La dirección de Dios Yo no he escuchado La palabra de Dios Hoy te quiero decir Hazlo adelante No tienes por qué escucharlo Cree solamente Y verás la gloria de Dios Si le voy a dar un aplauso Déselo a Dios con toda Es el tiempo Dios peleará por ti Dios peleará por ti Dígaselo a tres personas Dios peleará por ti Dios está a punto De hacer un gran ruido Que va a transformar tu vida Que va a transformar tu familia Que va a transformar tus finanzas Y que pasó con estos hombres Dice algo espectacular Dice en el versículo 8 Cuando los leprosos llegaron A la entrada del campamento Entraron en una tienda Y comieron y bebieron Y tomaron de allí Plata y oro y vestidos Y fueron y lo escondieron Y vueltos entraron en otra tienda Y allí también tomaron y fueron Y lo escondieron Aquí vemos que estos cuatro hombres Muriéndose de hambre Leprosos Rechazados por todo el mundo Mientras en Samaria Todos estaban muriendo de hambre Porque nadie tomó riesgo Estos cuatro hombres Que no tenían calificaciones especiales Que no eran importantes Que no tenían nada Que se estaban muriendo Llegaron a la ciudad Porque decidieron tomar el riesgo Y encontraron comida Hicieron lo que cualquier colombiano haría Con respeto a otras nacionalidades Tomaron Comieron Y como no eran bobos Pues fueron Escondieron Si Y volvieron a otro lugar Tal a otra tienda Y tomaron Todo lo que pudieron Y que hicieron Lo escondieron Y así siguieron Y estos cuatro hombres Que se estaban muriendo de hambre Resultaron llenos Y millonarios Cuantos dicen amén Cuanto les gustaría eso Resultaron llenos Y millonarios Te quiero decir algo Dios va a proveer De una forma sobrenatural Dios lo va a hacer Dios lo puede hacer De nuevo Tal vez dice No Dios lo hizo en el pasado Dios lo hizo hace muchos años Pero te quiero decir Dios lo puede hacer Otra vez Toma el paso de fe No tengas más temor Incluso si tienes temor Dice Joyce Meyer Hazlo con temor Pero hazlo Hazlo Eso no Mágicamente No va a llegar un ángel Que te va a quitar el temor No El temor A veces es prueba De que Dios está ahí De que Él te va a respaldar De que no es de tus fuerzas No es con ejército Es con mi santo espíritu Dice la palabra Y estos cuatro hombres Hicieron algo más Sabe por qué esa experiencia Transformó sus vidas Y no solamente comieron Y se hicieron ricos Y vivieron felices Para siempre No Esa historia Los cambió Y por qué los cambió Porque dice el versículo 9 Luego se dijeron El uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora Entremos Y demos la nueva nueva A la casa del Rey ¿Cuál es mi cuarto punto? El cambio Refleja Que tú aprendiste Aprendiste Yo noto que estos cuatro hombres Al entrar al campamento De los sirios Comer todo lo que puedan Tomar todas las posesiones Que querían Hasta que llegó el momento Que se hacen una pregunta Nuevamente Recuerde que al principio La pregunta ¿Cuál fue? ¿Por? 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 ¿Por qué? Y ahora ellos dicen Otra buena pregunta Dicen Oye Se dicen El uno al otro No estamos Haciendo bien Hoy es día de buena nueva Y estamos callados Dicen que empezaron A hablar entre ellos Y como antes Hablaron Oiga Si nos quedamos aquí Grave Nos vamos a morir Ahora están hablando Nuevamente Y se están diciendo Oye Lo que estamos haciendo No está bien Porque Hoy Estamos comiendo Hoy podemos disfrutar Pero hay personas En Samaria Muriéndose De hambre Y así le quiero decir A alguien En este lugar Tal vez Dios Ya proveyó Tal vez Dios Ya hizo el milagro Pero el milagro No es solamente Para ti Hay personas Allá afuera Que se mueren De hambre Hay personas Allá afuera Que deben escuchar Aquello que Dios Hizo contigo Y ellos se hicieron La buena pregunta Y se dijeron Venga Lo que estamos haciendo No está bien Evaluaron las consecuencias Recuerde que ellos En un inicio Cuando evaluaron Las consecuencias Se dijeron El uno al otro Si nos quedamos aquí Vamos a morir Y ahora Ellos se dicen Si esperamos Hasta el amanecer Nos va a alcanzar Nuestra maldad O sea Entienden La consecuencia De quedarse Que Callados Dios Dios ha hecho Grandes cosas Contigo En esta convención Dios ha hecho Grandes milagros Has visto Su mano La restauración De tu corazón No es tiempo De callar No es tiempo De callar Hay que correr El riesgo Porque ahora Dicen Vamos pues Ahora Y entremos Y vemos La nueva Nueva La casa Del Rey Dice Que estos Hombres Ahora estaban Dispuestos A tomar Que Un Riesgo Porque como Leprosos Ellos ni siquiera Se podían Acercar A la ciudad Pero ahora Ellos dicen Sabe que Esto que llevo Dentro de mi Esto que vi Allá afuera No me puedo Quedar con esto Voy a tomar El riesgo Voy a ir A la casa Del Rey A pesar De que Me pueden Rechazar A pesar De que Las cosas No pueden Ser fáciles Lo voy A hacer Y estos Hombres Se levantaron Y fueron A la casa Del Rey Estaban Dispuestos A tomar El riesgo Y sabe Que sucedió Estos Hombres Fueron Donde Rey Le dieron La buena Noticia El Rey En un inicio No les Creyó Como Les van A creer Son cuatro Leprosos Son dos Son Personas Del común De pronto En un inicio No te van A creer Pero los Milagros Hablarán Por ti La paz Que reflejas Hablará Por ti Tu testimonio Hablará Por ti Esos cuatro Hombres Llegaron Allá A Samaria Y mostraron Los vestidos Ustedes lo pueden Leer en su casa Mostraron Las posesiones Y sabe Que todo El pueblo Salió Y comieron Y ahí Si fueron Felices Para siempre Y es lo Mismo Que te quiero Decir a ti En esta noche Estos cuatro Hombres Transformaron Toda una Nación A pesar De que No eran Nadie Y ahora Estábamos En la Convención Y vemos Esos grandes Hombres De Dios Y uno Dice Uy yo No tengo Eso Pero sabes Que tienes Tienes la oportunidad De tomar el riesgo Tienes la oportunidad De creerle a Dios Tienes la oportunidad De dejar atrás La pasividad Y decir Dios Te voy a creer Y en el momento Que lo hagas En el momento Que lo hagas Sentirás un ruido Y es el ruido De Dios Respaldándote En aquello Que tanto Deseas Y anhelas Hoy yo te pido Que te pongas De pie Y vamos A orar Voy a invitar A la banda Y vamos A creer Que Dios Puede hacer Grandes Cosas Yo te invito Que cierres Tus ojos Y hoy Tomes La decisión De decir Dios No me voy A conformar Con menos No más Levanta tus manos A Dios Y haces Oración De tu corazón Dile Dios Hoy decido Entrar En acción Por muchos Años Hay personas En este lugar Que han estado Temerosas Por muchos Años Hay personas En este lugar Que han dudado Acerca De su llamado Han llamado Han dudado Acerca De su propósito De lo que Dios Quiere hacer En sus vidas Pero hoy Es el día De decirle a Dios Dios Decido Entrar En acción Vamos Díselo a Dios Dile Dios Hoy decido Entrar En acción Vamos Más fuerte Hoy decido Entrar En acción Hoy decido Entrar En acción Tomaré Un riesgo Que riesgo Estás dispuesto A tomar Que riesgo Estás dispuesto A tomar Hoy Díselo a Dios Para muchos El riesgo Es Señor A que se burlen Para muchos El riesgo Es Señor Comenzar Y de pronto No tener Todo El dinero Que necesito Cuál es El riesgo Que debes Tomar Y mientras Tú te Haces La pregunta Del por qué Por qué Quedarme Así Cuáles son Las consecuencias Si sigo Igual Y decidir Entrar En acción Y tomar El riesgo Sabes Que está Pasando En este Momento Dios Está creando Un gran Ruido Y ese Gran Ruido Espanta A tus Enemigos Ese Gran Ruido Espanta A tus Enemigos Hay un Gran Ruido Que está En este Momento Sonando En el Cielo Y ese Sonido Es el Sonido De Dios Diciéndote Hijo Hija Toma Riesgo Estoy Contigo Hoy vas A cantar Esta Canción Y vas A declarar Que Dios Lo hará Otra Vez Tenta 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 Tenta